Este patrón es muy rico, es un vacilón esta cuestión, por eso hay que tocarlo muy relajado porque esto es para gozarlo, porque no cansa. No te cansas, hay toda la noche que estoy tocando esa cuestión, tenis que vacilártelo, disfrútalo, tenis que interiorizar pero tenis que disfrutar lo que estás haciendo, disfrútalo porque si no la cuestión no anda. A veces siento que me concentro en una hueá y en la otra como que pesco algo y suelto lo otro, porque de repente me pongo a escuchar como suena y se me va la resta, no me fijo en las manos y después me fijo en las manos y... Eso es porque estés desconcentrado, es un todo, tenis que lograr concentrarte en todo, en tu postura, aquí estés derecho, bien sentado. Estudiar, no es molesto. Estar bien sentado, tener la tumbadora bien afirmada, estar con una distancia apropiada entre los tambores, es un todo. Es un todo. Pero todo esto que te estoy diciendo lo tenis que preparar antes. Exacto. O sea, tú cuando empecé a estudiar, tú tenís que estar cómodo, no podías estudiar incómodo. Si estás en una altura rara y sentís que te duele la espada, eso no sirve. ¿Me cachai o no? Sí. Acuérdate cuando ibas al colegio, que tenías que sentarse en esos pupitres de mierda. De mierda. Súper incómodo, que se te dormían las piernas. Yo creo que a todos nos ha pasado eso en algún momento. O que te cagás de frío. ¿Quién se concentraba en esas condiciones? ¿Cachai, no? Entonces, primero tenís que estar cómodo. Segundo, después de eso tenís que tratar de concentrarte. Y dentro de ese proceso de concentración tenís que pasarlo bien. Tienes que disfrutar esta cuestión, si no no andamos. No, no avanzamos nada. Se estanca el proceso. Entonces, viendo de nuevo el patrón.